La soberanía nacional tiene que apoyarse en la justicia y en la verdad. Nosotros conocemos y hemos conocido durante mucho tiempo antecedentes sobre Isla de Pascua que ha sido objeto de nuestra actividad investigativa en términos históricos, arqueológicos y sociales. Ello nos ha permitido tener conocimiento de una situación aberrante y vergonzosa como es el hurto de tierra por parte de ciertos personeros y de ciertas familias bien vinculadas en Chile a pascuenses, a la comunidad Rapanui que son personas que merecen todo nuestro respeto y cariño. Ellos hacen soberanía y hacen patria en un lugar lejano, en un lugar donde el Estado no siempre ha cumplido con los compromisos que ha contraído con esa comunidad. Pese a ello, ellos han cumplido su compromiso como nacionales y hoy día se ha pasado por sobre la ley al permitir o al intentar permitir que personas que no sean Rapanui tengan acceso a la tierra que por derecho y por naturaleza les pertenece. Como presidente de Comunidad del IRCAI llamo a todos quienes ven este video a difundirlo y a darlo a conocer por todos los medios posibles de manera tal que esta verdad sea conocida y de ese modo se cree conciencia de este problema que avergüenza a la nación chilena. Muchas gracias. Gracias.